Hola, gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a pasar al siguiente tema con nuestro licenciado Neftalí. ¿De qué nos va a hablar? Pues ustedes que me obligaron. ¿Qué me obligan? ¡Qué bárbaras! No se crean. Sí, vamos, estamos aquí en lo que viene siendo la sección Lobos sin Fronteras. Vamos a tocar dos temas que me van a gustar mucho. Esperemos que los guste, que lo hace uno con esa intención. Primero lo que son los hoteles boutique. El hotel boutique es un hotel que maneja un concepto muy bien definido. Dentro del concepto es todo. La imagen, la decoración, la atmósfera, el tipo de cliente, los servicios que presta, etcétera, etcétera. Y muy exclusivo y petit comité. O sea, un hotel boutique puede entrar dentro de esa categoría desde tres, suites a suites más, mínimo tres, hasta diez, veinte suites más. ¿Por qué no se expande tanto? Bueno, porque lo que busca es garantizar el servicio. Y como garantizar la calidad en el servicio, se refiere a que tiene profesionales dentro del hotel con una gran especialización y dentro de especialización una gran capacidad de atención personalizada. En promedio, un hotel boutique tiene un colaborador por turno, por habitación, y a veces hasta por huésped. Las áreas comunes pueden ser, a lo mejor, muy reducidas, pero con un excelente buen gusto, con un excelente ambiente. Muy selecto el tipo de cliente. No son económicas las habitaciones, no son económicas. Normalmente tienen un precio superior a lo que ofrece un hotel que tiene una gran cantidad de habitaciones. Y es normal, ¿no? Porque aquí el costo se divide entre nada más un cierto grupo de habitaciones muy reducidas a comparación de hoteles que tienen mayor capacidad. Sí, pues sería como algo de exclusividad en este tipo, en las habitaciones y tanto el servicio, como lo menciona, pues a veces es tan especializado, tanto a una habitación o a un solo huésped, o a una sola sección, que pues la experiencia del servicio va a ser muy grande. Y la experiencia del servicio habla ya, lleva a incluir un sello de garantía, televidente. El sello de garantía de que usted va a salir completamente satisfecho de su experiencia en el lugar. La situación aquí nada más es, ¿en Durango podemos tener un hotel boutique? Sí. Muy bien, tome nota allá atrás, empresario, podemos tener un hotel boutique. Tenemos una cápsula para que se den una idea de uno de ellos más visualmente. ¡Gracias y señores, esto es Mambo No. 5. ¡Mambo No. 5! ¡Gracias! 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 La recepción, el lobby bar, entonces es un área muy reducida, pero a mí me tocó por ahí estar en este hotel, por ejemplo en las noches el lounge se convierte en un lounge, hay un ambiente y el ambiente está muy recomendable, muchos jóvenes de entre 25 y 35 años más o menos a largo de edad, porque tocan un concepto de música también chill out, los lados chill out, miren diferentes decorados, ambientación, usted podrá decir, bueno es que en el centro de la ciudad a quien se nos va, a lo mejor con el cúmulo de gente que pueda ver, el tráfico y todo, está perfectamente bien planeado para garantizarle usted la exclusividad, la calidad en el servicio, servicio personalizado, a mí me llamó mucho la atención que por ejemplo la gente de recepción maneja tres y el gerente de recepción maneja cuatro idiomas, inglés, español, obviamente el español, inglés y francés y el gerente de recepción manejaba el alemán, entonces este servicio profesionalizado, especializado, con este tipo de decorados, creo que si podemos tener turismo de un nivel de calidad superior, de una manera más constante y relevante, que nos recomienden. Bueno y para los turistas, precisamente ayer yo estaba viendo un hotel de estos, que era así algo como de diseño de hogares, entonces tú vas a este tipo de lugares y pues el ambiente es como de, para que estés en tu casa, pero muchas veces los turistas pues dicen, esto es mejor que mi casa, ¿verdad? ¿Qué mejor que un hotel boutique? Como para decir, pues este ambiente yo me lo puedo llevar a mi casa. Así es, eso es una parte muy importante amigos, por favor industriales de las empresas del sector turístico, tomen nota aquí, se lo platicamos en el próximo programa, gracias por estar con nosotros, que tengan un buen día.